Hola incansables buscadores de placer, bienvenidos otra vez a los delirios y gabeos. Hoy vamos a hablar de lo que podría haber sido y no fue, quizás, quizás alguna sorpresa. Aguantad un segundo que empezamos. Veréis, seguramente si sois seguidores de este canal desde hace bastante tiempo, alguna vez os habré hablado ya de películas que me gustan o que han marcado algo especial en algún momento de mi vida. Y en algún momento os habré hablado de películas que si me gustan mucho, las tengo en varias versiones y varias ediciones. Una de ellas es Poltergeist 3, que a priori siempre ha tenido fama de ser la última secuela de Poltergeist, además una película un poco maldita por todo lo que rodeó a su producción. Pero también es una película que ha significado bastante para mí porque yo la utilicé en varios momentos para hacer cosas con ella, sobre todo cuando era estudiante de cine. Tanto es que la volví a tener, o sea, esta fue la primera copia que yo me compré de Poltergeist 3, que fue la edición de venta directa que sacó Metro Golden Major. Esta es evidentemente la versión de alquiler de la película, con el VHS como era. Tiene hasta todavía, esto era una cosa que en el videoclub donde la compré, ponían estos cartelitos para calificar la película, para que el espectador... Tú cogías la película y veías a ver qué opinaba la gente, entonces sabías si la película era buena o mala, ¿no? Entonces la compré de ese videoclub cuando cerró. Y por supuesto me compré este Blu-ray Zona 1, que editó Screen Factory, con Poltergeist 3. Es una remasterización increíble de la película. Viene con el final original, viene un montón de extras alucinantes. Viene incluso el guión de la película, ¿no? Escaneado. Y a eso es a donde voy. A guiones de películas, es de lo que vamos a hablar hoy. Y además, un guión de película que tiene mucho que ver con Poltergeist 3. Y es que yo creo, si vosotros habéis visto un vídeo bastante antiguo de este canal, que no tuvo nada de éxito, que se llama Las 50 cosas sobre mí, ¿no? Jugaba un poco a... Además, aquel vídeo lo hice con la broma de los youtubers de verdad siempre hacen 50 cosas sobre mí, yo voy a hacer lo mismo. Ahí os conté que yo una vez escribí un guión de un hipotético Poltergeist 4. Así que se me ha ocurrido esta tontería de contaros qué fue o de qué iba aquel Poltergeist 4. Así que acompañadme, vamos a ver qué fue aquello. Ahora que os he hablado de Poltergeist 3, lo siguiente es hablaros de este libro. Bueno, cómo convertir un buen guión en un guión excelente, escrito por Linda Seger. Además, es un libro escrito hace bastantes años y esta edición yo la compré en 1990... Libros de 1987 yo la compré en 1995, este libro, cuando ya me interesaba. Y bueno, yo en esa época quería dedicarme al cine y había empezado a hacer cursos de cine. Estaba estudiando en el 95, pues yo estaba estudiando en el instituto. Y yo ya había probado a escribir cositas y a escribir intentos de guión, ¿no? Pero aquí, cuando me leo este libro, digo, yo siempre he tenido una idea para hacer un Poltergeist 4. Y este libro suele decir, lo primero que dice es que todo el mundo tiene en su mente la mejor película del mundo. Entonces se me ocurrió escribir un Poltergeist 4, según yo lo veía, aplicando todo lo que había aprendido de este libro. Luego compré más libros de Linda Seger, compré este de aquí, que es como llegar a ser un guionista excelente. Y, por supuesto, uno que también mola mucho, que también lo utilicé para otra cosa, que ya os contaré en otro momento, que se llama el arte de la adaptación. Con lo cual, con todo este material, con los libros de Linda Seger, ¿no? Con los libros de Linda Seger, aunque en realidad en este el importante es, perdón, es, el libro importante es, cómo convertir un buen guion en un guion excelente. Y con Poltergeist 3 en mente, ¿no? Que es un, como veis, lo tengo de varias ediciones y es más que podría tenerla, ¿eh? Con todo esto, yo dije, yo tengo una idea desde hace muchos años, para un hipotético Poltergeist 4, que nunca se podrá producir. Pero, igualmente, como a modo de ejercicio, voy a escribir ese guion. Así que fue lo que hice y a lo que me lancé, a escribir el guion de Poltergeist 4. Ya sabéis que, muchas veces, y ya se empezaba a hacer, a mediados de los 90, ya era habitual que se empezaran a hacer secuelas que ignoraban películas anteriores. Yo, en este caso, me dije que no. Mi Poltergeist 4 continuaba Poltergeist 3. Poltergeist 3 es una película que, si la habéis visto, termina con ese final, ¿no? Donde la familia vuelve, ¿no? Bruce, Pat, Donna y Caroline vuelven del otro lado. Sin tan llena, porque se ha llevado al reverendo Kane, al malvado reverendo Kane. Le ha convertido en algo en bueno, dijéramos, se lo ha llevado hacia la luz. Pero la película termina con una vista del edificio, ¿no? Del John Hancock, desde el lago Michigan. Y cae un rayo y se oye la risa malvada del reverendo. Y yo dije, bueno, pues esto es, que siempre tuvieron en mente hacer una película más. Entonces, a mí se me ocurrió una serie de posibles ideas. Una de las primeras era que probablemente seguir con las mismas. Si ya en Poltergeist 3 habían cambiado a buena parte del reparto, en la cuarta volverían a cambiar a buena parte del reparto. Entonces, se me ocurrió que para darle aire fresco, iba a buscarme una nueva familia protagonista, ¿no? Entonces, se me ocurrió centrar. Yo en esa época había empezado a leer cómics de la Patrulla X. Y Kitty Pryde, el personaje de Kitty Pryde, vive en una ciudad que se llama Derfield. Derfield es una ciudad a unos 40 kilómetros de Chicago. Chicago era la ciudad donde había ocurrido Poltergeist 3, ¿no? Entonces, se me ocurrió Derfield, de nuevo, ciudad de suburbio de Estados Unidos, cerca de Chicago, donde había ocurrido la película anterior. Y ahí teníamos a una familia. Una familia compuesta por un matrimonio, un hombre y una mujer, que el hombre se llama Peter y la mujer se llama Alice. Y tienen dos hijos. Susan, que es una adolescente de unos 13 o 14 años, y Jonathan, que es un muchacho de 11. Familia normal, que se acaba de mudar. Poco también le era un poco a lo cara de Kitty. O sea, yo ahí, claro, yo, con lo que iba leyendo del libro de Linda Seger, yo iba cogiendo ejemplos de películas muy clásicas, ¿no? Y además aquí, quiero decir, Linda Seger pone muchos ejemplos con Regreso al futuro, con Único testigo, o sea, utiliza mucho el cine de los años 90. Y yo estaba aquí haciendo esto, pues, año 95, 96, ¿no? Por ahí, más o menos. Entonces, mirad el límite hasta donde yo cogí referencias para... Y lo que había podido yo ver como espectador con 18 o 19 años cuando escribo esto, ¿no? Que tampoco, y que era la época del VHS y de lo que grababas por la tele. No era como ahora, que tienes al alcance de la mano ver todas las películas que querías. Ya había muchas películas que si quería verlas, no podía. Yo, yo que sé, yo el golpe leía en una revista, ¿no? La película, el gole, muda, de terror, alemana, tal. Yo quería verla, no podía verla. O sea, yo tardé años en ver aquella película, ¿no? Yo leía sobre ciertos clásicos de la Hammer. Yo ahora quiero ver un clásico de la Hammer, me voy a internet, y de un modo u otro, en media hora tengo la película. En 1995 ya había clásicos de la Hammer que había visto a trozos en la tele, o que había visto en la tele, o que solamente había leído de ellos, o de Paul Nash y o de gente así, ¿no? Entonces, empiezo a escribir aquello y se me ocurre esto, esta familia, ¿no? Este matrimonio de mediana edad, Peter y Alice, que tienen dos hijos, Susan y Jonathan, que es el hijo pequeño. Que se acaban de mudar hasta Ciudad Zaderfield, que lo había sacado de los X-Men, porque era el pueblo de Kitty Pryde, que era cercano a Chicago, donde había ocurrido Poltergeist 3. Y se acaban de mudar un poco al estilo Karate Kid, ¿no? Porque en este caso, en vez de, el padre ha conseguido un trabajo nuevo, y se ha llevado allí a toda la familia, y ese va a ser el primer día de clase, ¿no? Y entonces, por la noche, antes del primer día de clase, Jonathan ve algo en su habitación, ¿no? Ve algo, ve... Él tiene un sueño en el que ve en un desierto, ve al reverendo Kane, pero no sabe quién es, y cuando se despierta en la habitación ve una serie de luces, ¿no? Que son como espectros, y aparece como una sombra negra que se los lleva. Y entonces hay como un pequeño terremoto, un poco... La idea era un poco imitar el inicio de Poltergeist 1, ¿no? Entonces, pues nada, no... Jonathan no es un niño tan pequeño como Caroline en la primera, ella es un chaval de 11 años, no se queda embobado diciendo están aquí. Pero bueno, pues sí que es algo bastante sorprendente. Al día siguiente es el primer día del colegio, ¿no? Y allí, pues, Jonathan conoce a varios compañeros. Conoce a una compañera de clase, que además la describí muy parlanchina, se me ocurrió que fuera la típica cría con brackets, con coletas, y muy parlanchina, que se llamaba René. Que además, esta niña le va diciendo que tenga cuidado, porque si deja las cosas en la taquilla del instituto le van a robar, que haya robado antes algo de pasta, un poco... Ahí, por ejemplo, copié el diálogo un poco de Rocky. ¿No? De cuando él dice que en las taquillas a Rocky dice, es que en las taquillas a mí me han robado seis pavos. No es mucho en estos años, pero bueno, son seis pavos y duele. Yo iba cogiendo referencias, claro, de otros guiones. Y bueno, en el patio, Jonathan tiene una pelea. Ve a un chico que están abusando de un chico, unos gamberros, y Jonathan se pega con ellos para defender a estos gamberros. Que esto fue algo que me pasó a mí. A mí con la edad que tenía el protagonista, Jonathan, a mí también me cambiaron de colegio. Y el primer día de clase, lo primero que hice fue... Había un par de matones metiéndose a un chaval. Y a mí lo primero que se me ocurrió fue lanzarme a por los abusones. Y ese chaval acabó siendo mi mejor amigo en el colegio. Lo siguiente. Yo hice séptimo y octavo en otro colegio. Pues esos dos años mi mejor amigo fue ese chico por el que me... Yo me casqué con otro. Con otros dos, de hecho, que estaban... Y... El caso es que conocemos a Jack. Jack es un chico muy tímido. Yo le describí más bien gordito, pero con potencial. Ese tipo de chavales, que de niños a lo mejor son un chaval así gordito, redondito, tímido, pero que de golpe en 5 o 6 años, cuando llegan a los 16, 17, son tíos altos, guaperas, tal. Pues un poco esa era la idea de Jack, de nuestro segundo protagonista. O sea, ya había presentado a Jonathan, a Johnny, que era nuestro protagonista, y a Jack. Porque a mí se me ocurrió, y esto lo cogí mucho de una pandilla alucinante. Yo creo que alguna vez os he contado que una pandilla alucinante es una película que me impactó más que... Que incluso los Goonies. De hecho yo vi primero una pandilla alucinante antes que los Goonies. Entonces a mí se me ocurrió que este Poltergeist, en vez de ser... Normalmente si vosotros veis las películas de Poltergeist, son la historia de los padres. Aunque tienen mucha importancia los niños en las tres películas anteriores, incluso en el remake. Los protagonistas son los padres. A mí se me ocurrió que no. Que los protagonistas en esta película tenían que ser los niños, los chavales. No sé, es a ellos. O sea, si en cada película de Poltergeist era a Caroline a la que secuestraban, acosaban, hacían unas mil perrerías. Entonces, quizá debían ser los chavales los protagonistas, ¿no? Entonces, aquí nuestros dos protagonistas se han hecho amigos ya. Y entonces, pues claro, hablando, pues es que soy nuevo en el cole, tal. Y descubrimos que resulta que Tanjina, de un modo u otro, porque esto tiene explicación después, es la abuela de Johnny. De Jonathan. Que es raro, porque Tanjina no es una mujer tan mayor. O sea, en 1988, cuando ocurre Poltergeist III, Tanjina debe ser una mujer de unos 60 años. O 60 y pocos. Pues sería difícil que tuviera un nieto, nietos de 12, 14, ¿no? 11, 12, 14, ¿no? Pero bueno, luego esto se explicaba más adelante, ¿no? Y además una mujer con enanismo que probablemente tener hijos, la actriz Zelda Rubinstein no pudo tener hijos nunca. O sea, es más difícil personas que sufren algún tipo de displasia, ¿no? Esta mujer, que tengan hijos de tamaño normal, ¿no? Bueno, pero eso da igual. Que su abuela ha desaparecido. Desapareció hace como unos meses, casi un año, porque se me ocurrió que tenía que ser bastante inmediato, ¿no? Y entonces, por lo que le ha pasado a él, porque a la noche siguiente vuelven a aparecer fenómenos extraños. O sea, es como que en casa, en la familia de nuestros protagonistas, empiezan a ocurrir fenómenos extraños, ¿no? Mientras ellos, mientras el padre se adapta a su nuevo trabajo. La madre, que es ama de casa, o en ese momento no trabaja, intenta colocar la casa. Y mientras los dos hijos, Susan y Jonathan, se adaptan al nuevo instituto, ¿no? A esta nueva vida, con nuevos compañeros y tal. Todo se les va llenando y se les hace una bola muy grande. Hasta que una noche, como en Poltergeist 1, se desata el infierno, ¿no? Además, a mí se me ocurrió que Kane, el reverendo Kane, debería ser una mezcla de lo que habíamos visto en Poltergeist 1, que no le llegábamos a ver, que era como una bestia, ¿no? Le veíamos, no tenía ni nombre ni nada, a ese bicho deforme, lleno de carne y tal, que era en el final de Poltergeist 2, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió que eso podía ser como una sombra negra, ¿no? Que de golpe a veces tomara forma corpórea, ¿no? Entonces, aquello se desata en la casa la segunda noche. Y dices, bueno, tú como lector, y vas leyendo el guión y decías, si esto se parece tanto a Poltergeist 1, ahora van a secuestrar a Jonathan, al protagonista, que es el niño, es el pequeño de la casa, y es el inocente, ¿no? Bueno, pues secuestran a la hermana mayor, secuestran a Susan, los fantasmas, bueno, Kane se la lleva, y empieza como en Poltergeist la familia de golpe, buscando a ver qué les ha pasado, ¿no? Y entonces el padre, Peter, revela, oye, pues, mi madre adoptiva, y ahí es donde está el secreto, mi madre adoptiva, también era una bruja muy poderosa, una mujer con un medio, un tal, y desapareció. Y desapareció y tal, hace unos meses, investigando. Además, él va contando que él con su madre no tenía trato desde hacía mucho tiempo, porque se habían distanciado por una serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues mi madre adoptiva, sabía de estas cosas, y ha desaparecido y desapareció en Chicago, en un viaje que hizo a Chicago, a ayudar a una niña que le estaba pasando algo parecido, que él dice, yo no sé quiénes sé, él dice, yo sé dónde desapareció mi madre, yo sé dónde fue, pero yo no conozco más de la historia, ¿no? Y claro, esto lo oye Johnny, entonces con Jack, deciden hacer una hueja, que además yo dije, esta secuencia ya la copié de Witchboard, Juego Diabólico, que era otra película que a mí me obsesionaba mucho, ¿no? Entonces contactan con la hueja, empiezan a hacer hueja, y contactan con Tangina y les dice, tenéis que buscar a Caroline Freeling, que está en Chicago, con sus tíos, y si la llegabais a ella, ella sabe cómo enfrentarse a este reverendo Kane, que es el malvado, y podréis traer de vuelta, y le dice a Johnny, tú podrás traer de vuelta a tu hermana. Entonces, pues como película, o sea, todo esto estaba pensado muy peli, aventuras de los 80, Johnny y Jack se escapan, cogen un tren, o si era un tren lo que cogían, y se piran a Chicago, que llegan a la ciudad, a la estación esta, a la gran central, yo todo esto, además que me acuerdo que me iba a bibliotecas, y en los atlas y tal, y buscaba mapas de la ciudad de Chicago, para ver las distancias, tal, todo, para darle. Entonces, yo tenía una biblioteca, yo vivía en el barrio de San Pascual, al lado del barrio de la Concepción, donde estaba la mezquita de la M30, y la biblioteca municipal más cercana que tenía, la tenía en Parque de las Avenidas. Entonces me iba allí a coger libros, para documentarme de cosas, ¿no? De documentarme de... Claro, yo había cosas que no sabía... No era como era en Internet, que tú entras en un momento, y en la Wikipedia, o donde sea, te lo cuenta todo. Ahí te tocaba currarte la documentación, para darle cierta verosimilitud. Bueno, pues... Johnny y Jack se escapan a Chicago, en busca de Carolina, entonces llegan al edificio John Hancock, y allí consiguen colarse, y llegan al apartamento donde viven Pat y Bruce, ¿no? Con Donna y Caroline, ¿no? Que haya seguido yendo. Ella por algún motivo eso no lo expliqué, y... Porque además... Claro, yo ahí no sé si me tiré la pata, pero yo seguí pensando que después de Poltergeist de la Tercera, a pesar de todo lo que pasa, ¿no? Porque el doctor, ¿no? O el profesor que le da clase a Caroline en aquella escuela ha muerto. El caso es que yo pensé que seguía, porque tampoco había pasado mucho tiempo. Llaman a la puerta, y abre Caroline, ¿no? Y entonces ella le dice... Johnny le dice, oye, yo soy... Ya dice su nombre, yo soy Jonathan Barron, que se apide igual que Tangina, y me han venido a... Me manda ella un mensaje desde el más allá, a buscarte porque ha pasado esto. Entonces Caroline se vuelve loca. Además aquí llevamos... Esto era como la página 50, o sea... A mí se me ocurrió que Caroline tiene un papel muy corto en esta Poltergeist 4, o sea, nuestro protagonista es Jonathan, y es este chico, y es Jack, que son... Entonces Caroline cierra la puerta, los echa a tomar por saco, y les dice que están locos. Le dicen, pero ¿sabéis lo que habéis hecho? Y claro, Johnny les dice, ¿pero qué hemos hecho? Y dice, le habéis traído hacia mí. Y dice, pero ¿cómo le habéis... ¿Cómo que le hemos traído a ti? ¿A quién le hemos traído hacia ti? Entonces ella le dice, ¿con quién hablasteis? No fue con Tangina. ¿Con quién hablasteis? Fue con el reverendo Kane. Y ahora la acabáis de traer aquí. Entonces, claro, vuelve a estallar toda la movida. En ese momento, entonces los tres, Johnny, Jack y Caroline, tienen que huir un poco también por las tripas del edificio John Hancock, pero claro, yo no quería repetir lo que pasaba ahí. Entonces acaban como metidos de golpe en el otro lado, pero a mí se me ocurrió en otro lado como muy tétrico. O sea, ya no... Dije, nosotros hemos visto como en Poltergeist 2 la entrada a la luz, en la 1 no vimos nada, y en la 3 hemos visto lo que había al otro lado de los espejos, que no sabíamos. Aquí se me ocurrió que quizá los fantasmas, como este reverendo Kane, que están como en una especie de limbo, que es un sitio, es una oscuridad. Entonces ellos huyen por ahí. Además se me ocurrió en un momento dado, porque es como que se separan los tres, y cada uno acaba en un sitio diferente. Y por ejemplo se me ocurrió que es como estar flotando en el agua, en un sitio de completa oscuridad. Entonces Johnny aparece allí flotando en el agua. A todo esto en el mundo real, Peter y Alice, los padres de Johnny, se enteran de que él se ha ido para Chicago, se enteran de lo que ha pasado, entonces con los padres de Jack, cogen un coche y se pidan a Chicago en busca de los críos, a ver qué ha pasado. Llegan al edificio John Hancock y ahí se encuentran con Patty y Bruce. Que además en mi cabeza yo decía, Nancy Allen y Tom Esquerri no son actores tan famosos, seguro que repetirían. Además también yo dije, es un papel muy corto. Entonces allí, cuando llegan allí, aparece Tangina, un poco etérea. Una sola secuencia en la que aparece y un poco replicando la secuencia de Poltergeist 1 donde les avise. Les dice, bueno mira, el tema es que Kane sigue queriendo a Caroline que le lleve a la luz. Ese ser no sabe, su ser es muy malvado, no sabe que está muerto y tiene esa obsesión. Es un ser, era diabólico en vida, es diabólico en muerte y no va a salir de ahí. El problema es que Caroline se está haciendo mayor y va a perder la inocencia. De hecho, ha perdido la inocencia después de todos estos años de estas putadas. Entonces claro, ahí es donde pega un giro a la historia. Le dice, Caroline ahora mismo, porque si os acordáis, tanto en Poltergeist 1 como en la 2 como en la 3, poco a poco van revelando que poco menos que Caroline tiene los poderes casi de Carrie. Entonces yo dije, bueno, pues según se vaya haciendo mayor, si en la segunda detectaba colores con las manos y en la tercera tenía cierta clarividencia que podía haber cosas, tal, dije, aquí que es un poco más mayor, a lo mejor empieza a desarrollar ciertos poderes un poco a los Jean Grey, a poder hacer daño con la mente. Entonces claro, eso es ahí donde se me ocurrió el giro que de golpe la historia cambia y es, no es rescatar del otro lado a Johnny, a Jack y a Caroline y traerlos con Susan, con la hermana de Johnny que recordemos que sigue allí. No, no. Ahora lo que tenemos que conseguir, y esto era el giro final, porque entrábamos en el tercer acto y a todo esto haciéndolo según lo que iba leyendo en este libro. El giro de guiones, una cuenta atrás, que además aquí en este libro lo explica muy bien, en el que Johnny y Jack tienen que evitar que Caroline haga daño a Kane con sus poderes porque perdería la inocencia. y entonces había un clímax final muy brutal, ¿no? En el que finalmente Kane y Caroline en un sitio muy chungo se encontraban, ¿no? Kane convertido en ese amasijo brutal, ¿no? Entre, con humo negro, con... Ya os iré poniendo imágenes de donde yo más o menos me fui basando para hacer todo aquello, ¿no? Porque era una mezcla del Kane del otro lado de Poltergeist 2, también salía Kane con la forma del viejecito vestido de negro también de la 2 y la 3, pero se me ocurrió esta criatura final echando humo negro entre incorpórea que generaba oscuridad, ¿no? Y se encuentra con con Caroline al final y claro, ella es como que le dice está bien, yo te llevaré como que se abraza a él y entonces ahí es donde vemos que en realidad ella, ¿no? Yo se me había ocurrido un plano hacia su cara, ¿no? Donde veíamos esa mirada chunga y ella empieza a usar sus poderes para joderle vivo, para mandarle a la muerte de los muertos, ¿no? Un poco lo que ocurría en en Beetlejuice, ¿no? Entonces al final conseguían llegar Johnny y Jack con Susan, que la encontraban, a Susan la encontraban por ahí inconsciente porque Kane no la necesitaba para nada, él lo había hecho para traer, igual que a Johnny no le interesaba para nada, sabía, como era un familia de de Tangina, en una herramienta para conseguir llegar otra vez a Caroline, ¿no? Entonces Johnny finalmente conseguía, justo cuando Caroline iba a destruir lo que quedaba del espíritu de de Kane, del reverendo Kane, que aflojase y volvieran todos a casa juntos, ¿no? Que era para que siguieran siendo niños. Entonces se me ocurría que al final, al principio se ha contado que Johnny lo primero que él empieza a ver son espectros de luz y que aparece esta sombra negra, ¿no? En el prólogo que se los lleva. Entonces aparecían estas sombras de luz, estos espectros de luz que los habíamos visto en Poltergeist 1, ¿no? O sea, Kane en la cueva cuando muere que lo vemos en la 2, él tiene unos acólitos y en la primera veíamos que no solamente estaba esta criatura malvada, veíamos otra serie de espíritus que no parecían malvados ni hacían daño a nadie, ¿no? Bueno, pues estos espíritus que eran los espíritus buenos de acólitos de Kane, del reverendo se lo llevaban hacia la luz y entonces ahí nuestros héroes volvían a Chicago, volvían otra vez al apartamento donde les esperaban los padres y tal, todos los adultos de la película que como veis prácticamente no han participado en la acción. Entonces allí Johnny, Caroline y Jack se despedían, ¿no? Bastante se me ocurrió además una despedida un poco agridulce, ¿no? Porque era como ha terminado esto y ahora ya esta criatura, el reverendo Kane ya no solo va por Caroline, ahora conoce la existencia de Johnny y que es familia de Tangina, ¿no? O sea, como que ahora entonces una despedida agridulce. Entonces volvíamos a Delfil y nos centrábamos en la familia de Jack, del otro niño, ¿no? Jack, o sea, estaban Johnny, Caroline y Jack, ¿no? Que era este niño gordito, tímido y ahí había un último acto final. Pues dije, bueno, una de las cosas que tiene la primera es que cuando parece que ha terminado nos queda un cuarto de la final monumental. Y yo dije, bueno, pues nos centramos en este chico, en Jack, Este chico timidito, gordito, pero que promete que probablemente luego va a ser el chaval más. Él vive con sus padres y tiene una hermana también, una hermana, como le pasa a lo que yo tiene una hermana más mayor, una chica muy guapa, además se me ocurrió la hermana de Jack, una chica guapísima, ¿no? Una chica de estas que quitan bastante hipo. Entonces, esa noche se van a la cama y claro, yo dije, claro, Kane ya no va a atacar a Caroline, porque Caroline se ha despertado con unos poderes que poco menos que ahora mismo es Carrie, pero quizá con 20 años puede ser Jim Gray. ya no va a poder ir a por ella, ya más que ahora no es como que ha perdido esa inocencia de dejarse putear por este espíritu, ¿no? A por Johnny son familia de Tangina. A lo mejor ir a por Jonathan y a por Susan otra vez y a por esa familia es peligroso. Entonces, en medio de la noche resurgía Kane atacando a la familia para intentar secuestrar a Jack. Y era un final muy parecido al de Poltergeist 1 donde empezaban a salir de allí de todo. Entonces, la familia de Jack con Bárbara, la hermana y los padres huían de la casa mientras en una especie de agujero negro igual que en la primera de Poltergeist engullían su casa y entonces el final era que la familia de Jack tenía que irse con la familia de Johnny en un final. Además, se me ocurre un final muy parecido también al de la 1, ¿no? donde llega esta familia toda en silencio, ¿no? Y tampoco dicen nada y bueno, pues os haremos hueco y ya veremos cómo. Entonces terminaban la familia de Johnny y Jack un poco a ver cómo, ¿no? Si había una siguiente historia o no, pero un poco un poco ese era el final, ¿no? Que nunca sabía si habría o qué pasa. O sea, terminaban ellos juntos y bueno, pues final, pues igual que en Poltergeist 1 la cámara echándose hacia atrás y títulos de crédito. Recordad incansables buscadores de placer que sigue en marcha el sorteo del libro Los últimos días del terror del videoclub de Alberto Pelaez e Igna Vacas. En mayo en directo haremos el sorteo y el especial, esto fue por el especial 400 suscriptores, pero si llegamos a los 500 tendré que sortear algo más y estamos en ¿cuántos suscriptores? No lo sé, pero que eso, que os suscribéis, que me escribéis en el comentario que dejo fijado que queréis participar en el sorteo y cuando llegue el momento os lo anuncio, saco a todos los participantes y en directo sorteamos el librito y os lo envío a donde me digáis. ¿Vale? Y ese fue mi mi Poltergeist 4, como veis era una película bastante o sea, las diferencias con las tres películas anteriores eran que como os he dicho los protagonistas ya no eran los padres eran los niños y se me ocurrió a tres chavales o sea, a nuestros tres protagonistas se me ocurrió una Caroline un poco diferente porque yo veía que era un personaje que era bastante interesante pero la dejaban bastante estancada en cada película, ¿no? En la primera apenas aparece al principio y al final y es una niña de cinco años. Poltergeist 2 ya sabéis que es una película que es tan cursi que es que además los niños además están dirigidos muy estúpidamente y en la tercera que le dan más protagonismo tampoco o sea, ya es como que ya sabe un poco lo que ya sabe un poco ya sabe lo que le va a venir y entonces sabe cómo reaccionar y tiene ese final donde en Poltergeist 3 si os acordáis Caroline tiene ese final donde a su tía le dice que la dejen que como nadie la quiere y todo el mundo se quiere librar de ella que si la con con Kane y a lo mejor así y la tía le dice no, tú vete con nosotros y si os acordáis es esta Gina la que le dice a Kane yo te llevo a la luz entonces en esta cuarta se me ocurrió si la siguen puteando a Caroline y hemos ido contando que en cada película le vamos descubriendo que tenía nuevos dones ¿no? y que por eso le atacaba a este bicho pues si iba teniendo eso poderes de adivinación de no sé qué de tal a lo mejor también era como una especie de de Carrie super poderosa y a lo mejor podía a este Kane darle una paliza importante ¿no? pero claro si vacía corríamos el riesgo de de perder esa inocencia que caracterizaba ese personaje ¿no? y luego con con Jonathan y con Jack con los dos protagonistas masculinos con estos dos nuevos personajes que se me ocurrieron a mí pues no eran personajes tan complejos pero la idea un poco eran los chavales de las películas de esa época ¿no? Mike en los Goonies o el protagonista de 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 una pandilla alucinante de cualquier película de esta ¿no? o de estas películas de grupos de de chicos ¿no? porque además en el guión yo iba contando un poco también como eran pues eso estaba la la chica esta de clase de las coletas y y el aparato estaba la hermana de Jack estaba la hermana de Johnny estaban los abusones estaban o sea yo iba contando un poco el entorno en el que crecían ¿no? y quizá era bastante en el guión lo lees y es bastante son arquetipos no son pero bueno era algo que funcionaba muy bien en pantalla para saber quién es bueno quién es majo ¿no? entonces es verdad que Johnny es un chico como muy decidido y Jack es un chico como más tímido ¿no? y y además quizá cometiendo ese error ¿no? de de que se solía poner al chico al amigo del protagonista al chico gordito y tímido ¿no? y yo dije pero claro mi idea era darle una vuelta a eso ¿no? es decir no no a lo mejor cuidado con con el amigo que parece que no es nada que solo es el amigo ¿no? que joder en una pandilla alucinante al chico gordito le llamaban el el cebao ¿no? además era una época que que a estos personajes los trataban fatal ¿no? yo decía no no a Jack que es un personaje al que quiero tratar muy bien porque quizá pueda ser uno de los héroes de la historia igual a Johnny que podía parecer el chico ¿no? hubieran elegido un chico que hubiera quedado muy bien en cámara muy tal ¿no? y dije a lo mejor luego no es un tío o no es un chaval tan no va a ser nuestro héroe de tal manera ¿no? a lo mejor o sí o a lo mejor es un chico normal entonces a lo largo del guión a Johnny le vemos muchas veces que tiene miedo que no da el paso adelante no o que llora o sea cuando por ejemplo cuando defiende a Jack cuando le conoce al principio de la historia le llevan a los profesores a echarle la bronca Johnny no se envalentona Johnny lo que hace es llorar como su primer día de coli se ha metido cosa que por ejemplo a mí no me pasó o sea y ahí se me ocurre otra reacción porque a mí esto o sea yo iba sacando cosas de películas pero cosas que también había vivido a mí en mi vida privada cuando yo con 12 años cambié de colegio y lo primero que hice fue pelearme en el colegio para defender a un chaval yo me envalentoné con el profesor y el profesor me dio la razón porque yo le dije o sea me están echando la bronca a mí y yo dije no es que estaban pegando a este es que estos son normales o sea yo me envalentoné además en su cara y quería tirarme a por ellos o sea y yo era un chaval bastante tranquilo pero y sin embargo a mí se me ocurrió y yo dije y si nuestro héroe ha actuado de otra manera cuando los profesores le echan la bronca él se hunde ¿no? y dice es que joder me acaban de cambiar de colegio hago algo bueno y lo primero que hacéis es echarme la bronca ¿no? porque o sea no conozco a nadie no tengo amigos no tengo tal y le intento defender o hacer algo bueno y lo primero que hacéis es entonces ahí yo te intentaba mucho con con los protagonistas cambiar la reacción igual cuando porque el guión yo creo que tiene 110 páginas de extensión eso era un poco más corto porque además aquí en el libro te dicen que un guión no debe tener entre 110 y 115 páginas era una época que que las dos horas pasar de dos horas en un guión era muy raro de 120 páginas además ella que era ella era doctora de guiones no era doctor de estos que decía que en esa época cuando ella escribe el libro que un estudio nunca recibió un guión de más de 120 páginas entonces a mí me quedó de 110 o 111 no me acuerdo y y y y Karolino está en en secuencias y en pantalla aparece en el minuto 50 y en el minuto 100 no en el minuto 90 o en el 80 y pico desaparece o sea aparece en el segundo acto básicamente o sea en el primer en el punto de giro del segundo en el primer punto de giro gordo a mitad del segundo acto y desaparece antes del del último acto entonces en un personaje más secundario se me ocurrió darle esta vuelta de y si hubiera que o sea si tuvieran nuestros protagonistas de golpe en vez de salvarla o que fuera la damisera en peligro o que y si tuvieran que evitar que ella hiciera daño al malo para no convertirse como igual que que él porque quizá si quizá en una revisión de guión escribiéndola como un adulto hubiera llegado más a a eso a decir y si escribimos que si Caroline nace daño y termina acabando con con este ser con este Kane se va a convertir en una criatura como como él igual de malvado corriendo el riesgo que el día que fallezca sea un ser igual de malvado que él eso no está en el guión pero a lo mejor es una cosa que como guionista adulto hubiera hubiera ido por ahí ¿no? pues esta fue mi mi idea para para Poltergeist 4 el fin de la inocencia que lo llamé fue muy divertido escribirlo todavía tengo por ahí notas tengo por ahí ideas tengo por ahí tengo por ahí un pdf con el con el guión o sea fue muy divertido escribir escribir aquello me sirvió de ejercicio me sirvió para claro estos libros eran estos libros eran bastante didácticos ¿no? y luego encima estuve tres años en una escuela de cine con lo cual cuando ya llegué y ya me conocía o sea ya tenía cierto ¿no? cuando había que escribir ciertas cosas pues bueno o enfrentarse a escribir un algo para un largometraje pues ya tenía una base y ya sabía el tiempo que me había costado ¿no? porque enfrentarse a escribir un largometraje y más cuando eres estudiante yo estaba en el instituto o sea no penséis que me estuve tres días durante diez horas no, no, no o sea yo estuve pues a lo mejor me llevó un año de mi vida o vamos a mis compañeros de y a mis amigos de la época y compañeros de instituto les daba mucho el coñazo y de golpe me enfrentaba a cosas de golpe llegaba a puntos que la historia no funcionaba escribía otras ideas que tirara basura por ejemplo el final original esto si me acuerdo porque además me dijeron que era una estupidez el final original prácticamente era una patada de karate Jonathan el protagonista le daba una patada de karate a Kane y lo tiraba hacia la luz o sea estaban como en ese mundo tal y eso lo había sacado un poco porque en alguna versión o en alguna idea que yo iba escribiendo era como en Pesadilla en el Mestrip 3 que nuestros protagonistas en ese otro lado podían adquirir ciertas habilidades ¿no? y eso luego lo fui quitando en otra versión en otro momento de la historia se me ocurrió que Kane poseía a Caroline y era como una especie de exorcismo que quizá fuera que Kane poseía a Caroline y casi se volvió una historia tipo el exorcista y eso también quedó totalmente o sea hubo varias ideas de hacer y claro iba por sitios que de golpe encontrabas un callejón sin salida pues te ibas hacia atrás o sea lo que por ejemplo nunca cambió es el primer acto de la historia el primer acto de la historia siempre fue más o menos igual conocíamos a a Jonathan Barrons a su familia le empezaba a pasar lo mismo que a Caroline pero sin saberlo como en Paul Derries 1 en el colegio tal conocía a Jack estaba la sesión de espiritismo en el que contactaban con Tangine y los enviaba con Caroline y luego resulta que eso era mentira o sea ese principio siempre era igual y además era eso Caroline tardaba mucho en aparecer bueno mentira en la primera vez que yo me pongo cuando yo empiezo por primera vez que además yo lo escribí en un ordenador en un Amstrad PC con un procesador de textos que se llamaba Ability123 en un ordenador monocromo claro que yo tenía en el año 95 y yo cuando me pongo a escribirlo la primera vez la primera secuencia era con era con Caroline la película comenzaba igual comenzaba siempre comenzaba como con porque yo había leído en alguna revista todo claro yo copiaba ideas de muchas cosas quiero decir esto yo me lo tomé como un ejercicio pero yo tomaba ideas de muchos sitios yo la primera vez que leo que tenían en mente yo en una revista leo no es que esto a lo mejor año 90 tienen idea de hacer Poltergeist 4 y Poltergeist 4 sería una precuela contando el origen del reverendo Kane entonces yo dije usted entonces yo siempre la primera secuencia básicamente siempre era en el desierto el reverendo Kane de joven yendo con sus con sus acólitos o él solo por el desierto porque creo que en el tendría que mirarlo pero yo creo que en la primera versión de guión la que ya dejé escrita la que yo usé como tal es un Kane como quemado por el sol en un pleno delirio por el desierto con una serpiente de cascabel era bastante el sueño que está en el guión pero yo creo que en otras al principio no buscaba nada tan tan extraño entonces pero en la primera versión de guión cuando yo empecé a escribirlo en aquel ordenador primitivo era interior habitación de Caroline y amanece o por la mañana y Caroline empezaba así pero luego fui retrasando su aparición hasta que al final porque yo luego en el siguiente ordenador que tengo es en el año 96 un Pentium un Pentium a 120 MHz con no me acuerdo los Pentium que había en el año 95 o 96 y en ese primer word que yo tengo es donde termino yo esa versión del guión o sea me pongo a escribirlo como en el año 95 y lo acabo en el año 96 o sea me lleva prácticamente un año un año entero de mi vida me lleva a escribir ese ese guión me lleva muchísimo muchísimo tiempo además yo en el año 96 en el año 96 en septiembre es donde entro en la escuela de cine yo creo ese verano a lo mejor lo termino tengo ese ordenador y es ahí donde lo termino yo lo empiezo escribiendo que además lo tenía que grabar en disquetes de 5 y un cuarto entonces luego lo paso lo escribo en Word y ahí tengo la primera además que yo era muy maniático porque tenía que usar la fuente Courier New a 12 puntos de tamaño o sea eso era lo que yo había leído que era el tamaño de un guión y Courier New a 12 puntos porque además yo me había comprado un libro en una librería me había comprado que era el guión del retorno del Jedi y el guión del retorno del Jedi venía escrito así en hojas a Courier New a 12 puntos entonces yo conocía la estructura de un guión por ese guión que me había comprado en el año pues antes de las ediciones especiales me había comprado yo el guión del retorno del Jedi a mí me gustaba comprarme guiones y ese era una edición de un libro muy chulo es que ahora no lo encuentro para enseñaroslo era muy chulo que venía el guión de la película y a partir de ahí pues por eso pero tarde eso entonces esa fue esa fue mi primera historia de como de atreverme a escribir para mí y ver cómo se hacía enfrentarme a la escritura de un de un largometraje pues esto ha sido todo incansables buscadores de placer me alegro que si habéis llegado hasta aquí os hayáis enterado de mi historia con como guionista amateur con este guión de Poltergeist 4 que utilicé con manuales de guionista para escribirlo para ponerlo en práctica y que me lo pasé muy bien que me lo pasé muy muy bien escribiéndolo otro día os cuento lo que escribí que todavía tiene más tela un día os cuento lo que escribí utilizando todo lo que aprendí leyendo en el arte de la adaptación es una historia más larga mejor y más divertida así que darme like suscribíos activar campanitas seguidme en las redes sociales todo eso vamos a ver si llegamos a 500 500 medio millar de suscriptores no hay nada así que nada estad atentos que nos vemos muy pronto adiós un saludo un saludo y un saludo un saludo Gracias por ver el video.